Cuenta un poema que un hombre de aspecto enfermizo visitó al médico para buscar alivio a sus males y para escapar de su profunda depresión. Entonces el médico le sugirió viajar, pero el paciente le dijo que ya había viajado en demasía. El médico le sugirió lecturas y el hombre respondió que toda su vida había leído. Buscando soluciones, el médico le propuso el amor de una mujer y la respuesta fue que era inmensamente amado. Y así le sugirió de todo a este hombre que todo lo tenía, títulos de noble, riquezas, fama, amor, respeto. Y al no hallar solución, al final le pidió que fuera a ver al más grande actor de todos los tiempos, al hombre de la gracia artística, del asombroso encanto. Cuenta ese poema que el médico le sugirió ir a ver a Garrick, el gran actor de Inglaterra. Y al final se resuelve cuando el paciente le pide al médico que le cambie la receta porque él es el mismo Garrick. Más que un personaje de poema, David Garrick fue el más grande actor de Inglaterra y uno de los más reconocidos en todos los tiempos. Garrick fue el artista de talento y de cultura universal, de grandes poderes dramáticos, de bella voz y el maravilloso sentido de la mímica. Y no solo fue destacado actor, sino escritor de algunas obras y tiene el mérito de haber rescatado a William Shakespeare cuando era amenazado por el olvido. David Garrick, un día como hoy, 20 de enero de 1779, abandonó el gran teatro del planeta Tierra y nos dejó la huella de su talento y de su gran actuación en su paso por la vida.